lo esencial. Que estamos ya hartos de escuchar de moviditas. Pues nada. Ahora Rusia ha anunciado que corta el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhia. ¿Por qué? Porque las autoridades que han dicho rusas, prorrusas. Las prorrusas han dicho que lo cortan. Pues dificultades técnicas. Ya es como la enísima vez que hablamos sobre estas dificultades técnicas. Pero bueno, es grave porque esta central en concreto aporta la quinta parte del consumo eléctrico del país. Es heavy. Entonces es un corte importante. No es un corte a todas las líneas de suministro porque ahora vamos a ver que solo son dos. Y que los reactores 5 y 6 siguen funcionando dando 900 o 1000 megavatios. ¿Por qué solo son dos? Pues así lo han dicho. Han denunciado daños. Desperfectos en dos. Pero no se sabe si uno, dos, tres, cuatro siguen funcionando. Los que siguen funcionando son el 5 y el 6. Hay desperfectos en dos. Los otros, del uno al cuatro. No se sabe si funcionan. A que no se sabe. Claro, no lo han dicho. Vale, vale. Pues es todavía peor. Claro, que están generando 1000 vatios, más o menos. Sí, pero vamos, tranquilidad porque han dicho que no hay radiación fuera de lo... Pero bueno, que esto lo han dicho las autoridades prurrusas y han denunciado ataques de Ucrania y Ucrania denuncia ataques bombardeos rusos de Rusia. Entonces están así con esta central un poco como el punto de mira, ¿no? Sí, así es. Y seguimos hablando de Rusia porque Rusia ahora ha culpado a la Unión Europea de la paralización de los envíos de gas del gasoducto Nord Stream 1, que recordemos que se ha parado. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Pues que no es culpa suya, básicamente, que de hecho Alemania, bueno, o dicen los europeos, tienen que reparar esa infraestructura que pertenece a Gazprom y así lo dice el contrato. Eso dice Rusia que lo dicen y Alemania dice que nanay, que eso no es verdad. Entonces pues ahí están en un tira y afloja como siempre, ¿no? Eso es, Alemania dice que ellos rompen el contrato por paralizar el envío de gas, pero es que ellos dicen que como Europa rompe el contrato por no reparar, paran el envío de gas. Ya. Bueno, o sea, además dice Europa, dice Alemania que estas fugas son habituales o eso es lo que ha dicho, que no pasa nada, que pueden seguir enviando gas. Así que bueno, es una disputa un poco complicada, pero sigue paralizado hasta el momento, hasta a día de hoy. Así que bueno. Venga, vamos con Estados Unidos que está calentando para tener movida con China. Calentando más, si cabe. Porque el viernes anunció más de mil millones de dólares en ayuda, mil cien, perdón, mil cien millones de dólares en ayuda militar a Taiwán. Sí, sí. Entonces pues China no la ha hecho... Venga, leña al fuego. Nada, que son para ayudar a reforzar su sistema de misiles y de drones, que encima hay chungo. Que sí, que sí. Si ya lo dijimos la semana pasada, que les habían enviado no sé cuántos torpedos de no sé qué. Bueno, que mal, mal. La verdad es que no alivia ningún tipo de tensión entre China-Taiwán y China-Estados Unidos, por supuesto. Sí, me ha hecho gracia tu resumen de que mal. Sí, mal. Es que ¿para qué siguen ahí metiendo cizalla? Es que no... Bueno, seguimos con Alemania. Todo va de Alemania-Rusia, China-Estados Unidos. Hoy Alemania va a establecer un impuesto a beneficios extraordinarios a las energéticas. Y este dinero que pretende recaudar lo quiere distribuir para ayudar a hogares y empresas pequeñitas y paliar los efectos del corte de gas ruso. Eso es. Y a ver si intenta, de momento, frenar el precio de la electricidad, porque tiene pinta de que van a pagar una cantidad de electricidad en invierno, los europeos, de norte... Además, quiere con este paquete de ayudas reunir 65.000 millones de euros. Bueno. Poniendo un impuesto a las eléctricas. Buenos impuestos, ¿no? Buenos impuestos, sí. Y nada, vamos con Gibraltar. Vamos. Recordemos que había habido movida en Gibraltar, dos barcos se habían chocado y estaba saliendo... ¿Cómo está el temita? Estaba saliendo todo. Uy, se ha ido un momento la... Sí, pero seguimos aquí, ¿eh? Perdón. Los del podcast no lo habéis notado. Sí, pues seguimos. Se habían chocado dos barcos. Ahí en el estrecho. Sí, y estaba un poco uno soltando... Bastante aceite. Aceite, pues eso. Sí, en general combustible. Combustible, sí. Y ahora Gibraltar ya ha anunciado que ha retirado 41.100 litros de combustible y agua. 41.000. A lo mejor 100 si te ha apetecido a ti, ¿no? Pero has retirado 41.000 litros. Lo de 41.100 no pasa nada. 41.000. Está bien. A lo mejor han sido 41.100. No, ¿qué pasa? Y tú tienes otra información. Que lo leo de reojo para mirar a cámara porque lo es de podcast y he leído mal, Samu. El caso es que eso, de combustible y agua, porque no se puede... Aunque leímos la semana pasada que habían metido una espumadera, que se llamará de otra forma, sea otro utensilio, ¿no? Pero con una espumadera no puedes elegirlo, que haces pesca de arrastre en todo ese agua y te llevas todo a un sitio donde la almacenan, ¿no? Pero, bueno, por eso parece que va bien. Aunque yo había leído que estaba llegando alguna costa, algún poco que habían analizado, pero no debía ser muy grave porque no ha salido en ningún lado. Seguimos. Esta es una noticia que ha saltado hace poquito, relativamente poco, cuando estábamos grabando el podcast, que os recordamos que estos podcasts los grabamos la noche anterior. Entonces hay noticias que no están 100% actualizadas, ¿vale? Que ya vemos a alguno o alguna... ¿Esto no es así? Bueno, cuando lo hemos hecho era así. Una avioneta que salió de Jerez, de la frontera, se ha estrellado en Letonia con cuatro personas a bordo. Además es que ha empezado como a hacer círculos en París, o sea, como giros en París, en Letonia y se ha estrellado. ¿Una avioneta? Una avioneta, sí. Que lleva al piloto un hombre, una mujer y una niña. No se sabe mucho más, ¿eh? Porque acaba de saltar. Madre mía, deberían estar al límite de combustible, ¿no? A no ser que fuese, no sé, me parece un trayecto súper largo para una avioneta. Yo sin ser ningún tipo de piloto de nada. No creo. Si lo han hecho es porque se podrá hacer. Pero que ha sido como que ha empezado a dar giros porque yo decía el diario alemán Blind que ha sido por problemas en la presión de la cabina. El diario alemán Bild, por si acaso alguno lo quiere buscar, que no busque Blind porque significa ciego y bueno. Joder, no doy una hoy, ¿eh? No pasa nada. Es que mira, yo leer de... Pero qué heavy. Qué heavy lo de que salga de Jerez que aterrute en Letonia. Bueno, se ha estrellado Samu no te rías. Se ha estrellado, se ha estrellado. Quiero decir, se ha estrellado, no ha aterritado. Entonces, el resultado es que ha habido... No se sabe. O sea, se sabe que había una mujer, un hombre, una niña y el piloto. No se sabe qué ha pasado con ellos, no se sabe si han saltado, no se sabe. Vale, vale, vale. Vale, de momento, hasta ahora. Ok, ok. Continuamos con Cristina Fernández de Kirchner que ha declarado al juez que no se dio cuenta de que la apuntaban con una pistola. O sea, recordemos que el jueves por la noche nos despertamos con la noticia de que... Bueno, el viernes nos despertamos con la noticia de que habían apuntado a la vicepresidenta de Argentina con una pistola. En plena calle. Que habían disparado. Intentar disparar dos veces y se habían casquillado y no había salido. Eso es, no la llegaron a disparar. Tenéis el vídeo en Instagram, que se ve perfectamente. Lo hemos puesto a cámara lenta, lo tenéis en nuestro Instagram. Arroba actualidad joven barra baja. Muy bien. Y la verdad que a mí me flipa que diga que no... O sea, es que en el vídeo se la ve un reflejo de llevarse las manos a la cabeza y bajar la cabeza como asustada. Es verdad que justo después, dirán algunos que la crean esta frase que ha dicho, justo después se cae algo al suelo de lo que estaba firmando, de un autógrafo. Y ella lo recoge. Ya. Pero joder, yo pensaba que era en plan, Dios, me acaban de apuntar con una pistola y se ha caído esto, voy a disimular. Porque al final soy un personaje público, voy a hacer como que no ha pasado nada, pero todo el mundo gritando. Ella dice que no lo vio, que no lo vio. Es lo que ha declarado la policía, que no lo vio. Sí, sí, eso es. Pues nada, no lo vio. Vamos con el personaje del día. Boris Johnson. Boris Johnson ha dado mucho que hablar. Él, hasta hoy, primer ministro, porque va a dejar este cargo este lunes. Y hoy se va a conocer por la mañana o por la tarde, no lo sé, quién es su sucesor o sucesora. See you later, Aligheta. Nos veremos, Boris. No creo. Bueno, quién sabe. Update. China, eso, lo que decíamos. Chile. Porque China no tiene nada que ver en esta noticia. Samu, aún no he acabado la frase. Vamos a ver lo que decíamos, grabamos las noticias por la noche. ¿Y China? Le iba a dejar un tupido vela, correrla. Estupendo. He leído CH, ¿ves? Lo que digo de leer de costado no está bien. CHI, Chile, elecciones. ¿Qué ibas a comentar? Pues que como grabamos esto por la noche aún no sabemos el resultado, ¿vale? Pero Chile ha ido a las urnas, ha ido a elecciones para validar una nueva constitución, que es la primera que está elaborada paritariamente por 77 hombres y 77 mujeres. Muy interesante. Si queréis saber los resultados, id para Instagram o a cualquier red, porque los subiremos en las noticias del día, mañana por la mañana. Sí, probablemente. Porque ya sabremos el resultado y estará todo dicho. Vale. ¿Por qué es importante conocer acerca de esto? Porque es la primera constitución redactada, lo que he dicho, por hombres y mujeres igualitariamente y también es porque van a renovar, que es domingo para mí, es renovar la antigua que es de la época de Pinochet, del dictador, quiero decir, hace muchísimo. O sea, cágate. Este proceso de elaboración de la constitución empezó en 2020 y acabó a principios de 2022. Eso es. Con 155 miembros se ha ido a elecciones. Que eligieron y tal. Pero vamos, que es que un 80% de los chilenos votó cuando empezaron en 2020 el querer cambiar esta constitución a una nueva. Entonces digo yo que había un poco de interés en el país de cambiar las cosas, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que esta constitución, una de las cosas que critican algunos miembros de la oposición, es que está formada en la mayoría por diputados, constituyentes, independientes y progresistas. Después veremos cómo es la constitución y si le interesa al país o no. Esto lo contaremos mañana por la mañana. Bueno, hoy por la mañana, perdón. Hoy por la mañana. Ya lo tendréis cuando estéis escuchando esto probablemente. Bueno, no. A no ser que seáis muy madrugadores o madrugadoras y escuchéis el podcast muy muy pronto, pero bueno, lo tendréis, lo tendréis seguro. Venga, vamos con trending a la NASA, le está saliendo todo mal. Mira, Artemis 1 va a salir cuando tengamos canas. Tú ya tienes canas. Bueno, pero ese es otro tema. Artemis 1, la misión de la NASA que quiere llevarnos, bueno, Artemis 1, Artemis 2, en general Artemis, su objetivo es llevarnos a la luna y poder estar allí otra vez, pero en largo plazo, ¿vale? O sea, ir, asentar, que se vaya el cobete, etcétera, tal. Bueno, que iba a salir ayer, sábado, antes de ayer. Iba a salir hace tres días, no, hace como cinco días, luego hace tres. Sí, empezaron a retrasarlo tal, dijeron que entre el dos y el cinco, que salíamos el tres y no, no pudo ser, no pudo ser. Otra vez un fallo en uno de los sistemas que da combustible a los motores y pues lo han tenido que parar, pero que lo han tenido que parar a escasos minutos. Sí, pero como la última vez. Sí, sí, como la última vez. Tenían el problema, se han puesto a intentar solucionarlo, pero obviamente si no lo han solucionado del todo, allí no sale ni Cristo. Por lo que cuesta sacar esa misión. Hombre, hombre. Y lo peligroso que puede ser. Así que han dicho que lo aplazan. Pero es no tripulada, ¿eh? Es no tripulada. Sí, sí, peligroso por lo que caiga. Claro. Se desvía por lo que sea. Pero que no hemos dicho que es no tripulada. Claro, claro. Pero que hay mucha gente en Florida viendo cómo despega. Sí, pero que probablemente sea para octubre o más adelante. Sí, porque han dicho la aplazan un poco. Bueno, han estado ya diciendo, venga, prorrogamos un poquito, un poquito, pero es que hay una misión de SpaceX, la Cruz 5, que va a salir a finales de septiembre. Entonces, como no se den mucha prisa en arreglar esto, que me da que no va a ser así, ni ellos lo piensan, pues se solapan. Entonces tendrán que ir después. Y bueno, pues una misión entre que se preparan y salen y limpian la sala y tal. No sé, tardará mucho, ¿no? Entre una y otra, por eso lo han dicho. Pero bueno, vamos con Culturízate. Vamos con Rosalía y Romeo Santos, que es una de las uniones que más estaba deseando, porque Romeo Santos es uno de los conocidos. Bachateros. Sí, rey de la bachata. La bachatita. Pues nada, han sacado una colaboración que se llama El Pañuelo, que salió el viernes, simplemente para que lo sabe Pais, si no lo habéis escuchado hoy. Como parte del disco de Romeo Santos, ¿no? Muy bien. Que se llama Fórmula Volumen 3, creo. Ahí está. Y hay veces que ponen estos números que nunca sé si el título es Fórmula y es el Volumen 3, o es Fórmula Volumen 3. Bueno, es que ellos, cada uno tiene su lore dentro de su música y tienes que saberlo. Es como los discos de Ed Sheeran y de Aitana, que son letras. Los símbolos. Sí. Bueno, letras y símbolos, sí. Por que he esclavado Aitana y Ed Sheeran, pero... Bueno. Pero oye, muy guay. Muy guay. Porque el de Aitana se van a hacer razones. Ah, y el de Ed Sheeran son 40 símbolos. No sé cuántos son. Las matemáticas. Buenas vibras. Vamos con buenas vibras, mejor, ¿no? Vamos a cambiar ya de tema de ciencia, porque este no es ciencia como tal. Sí, las buenas vibras suelen ser ciencia, pero bueno, hoy... Es que Sanidad ha decidido eliminar todas las restricciones del coronavirus en colegios y comedores escolares. Vamos. Colegios e institutos también. Quiero decir, ya no vais a tener que estar separados o separadas al comer en el comedor. O al hacer actividades. O al hacer actividades. Y los grupos burbuja, que yo no sé si estaban así, pero vamos, que se puede mezclar distintos grupos en el cole. Y eso al final, para los niños, niñas, adolescentes... Son los que van como vestidos de azul, ¿no? Sí. Por burbuja. Sí, te he ignorado, pero sí. Vale. Bueno, entonces, ¿esto a quién afecta? A ESO, FP y bachillerato. No, y primaria y especial. Ah, y primaria infantil. A todo el mundo. Decía yo, y habéis leído eso. Vale, vale. Todo lo que viene a ser... Todo lo educativo. Y es que la universidad, pues creo que estas medidas no estaban vigentes. No. O no se respetaban, no lo sé. Vaya, imagino que no estaban vigentes. No creo. Es un poco más pifostio. Pero bueno, en general es una buena noticia. Y esta, mira, os la hemos podido explicar perfectamente. Porque las de ciencia nos cuestan un poquito porque... Sudamos la gota gorra. Sí, es lo que hay. No somos científicos. Así que... ¿Qué? Ciencíficos. ¿Tienes algún problema? Sí. Bueno, pues lo solucionas en casa. Nosotros ya hemos acabado. Gente, mañana nos vemos, nos escuchamos y todo lo que queráis. Estamos en redes sociales y si quieres tener ese extra de noticias del día, pero no tienes tiempo para verlo en redes sociales porque te has desinstalado Instagram, porque tal, te lo podemos mandar en una nota de voz en WhatsApp. Y también, ya que hablamos de todo, enviamos noticias exclusivas a Telegram. Y se ha vuelto a ir el vídeo. No sé qué le pasa, pero se ha vuelto a ir. Así que nos vemos ya. Chao. Adiós.